Bailame en el tubo Suaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa El piano nuevo El piano nuevo El piano nuevo El piano nuevo Si te doy lo que tu quieras, bailame en el tubo En el street club tiro peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tu me muevo el culo Mi nombre es Nicolay y ella grita Y esto se fue en un 10 A mi hay que bailar Bailame en el tubo Mira! Caca! A mi hay que bailar Si te doy lo que tu quieras Va llamando el tubo En el street club tiro peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tu me muevo el culo Mi nombre es Nicolay y ella grita Más duro es baila 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 Chao eso Tu va tu Peleo no peleo no peleo no peleo Adiós Péleoлатobon peleo Eso Para quién es tu Vamos 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 就是UP ¡Aplausos!